Antes de todo, saludar a todos los que estáis viendo la retransmisión en directo de la charla técnica. Esta charla va a ser también grabada por la pública y harán un resumen independientemente, mañana lo tenéis colgado. Como siempre, recordaros que todas las dudas que tengáis nos las podéis escribir aquí a nivel Facebook, lo vamos a ir contestando sobre la marcha y las dos personas que van a estar encargadas de dar la charla técnica, como todos los años, Miguel Martín Esparza, del Club Ángela, que ya tiene muchas charlas técnicas de la cuna, a las mismas casi que el capitán del campo, que todos los años, esto ya se ha convertido en una tradición. Reseñar antes de empezar la localización este año de la charla técnica, que han tenido a bien que la realicemos en el Museo de la Legión y es un sitio fabuloso y el pistoletazo de salida de todo esto. Bueno, pues sin más le voy a pasar el turno a ellos dos, iremos pasando la diapositiva de la charla. Esta misma diapositiva la vais a tener colgada tal como termine, ¿vale? Y lo dicho, bienvenido a todos los que venís y a todos los residentes, pues bueno, pues que disfrutemos de la prueba, que al final es una prueba de todo y para todos, ¿vale? Un saludo. ¿Estos dos para ti? Él tiene el micrófono ya. Yo estoy micrófono. Si quieres empezamos y explicamos cómo vamos a hacer la charla. Sí. Pues bueno, si quieres, ¿no te importa que empiezo yo? No, no, denme. Pues la idea un poco, la charla la vamos a estructurar en dos fases. Una primera fase va a ser una fase general con todos los detalles importantes de toda la agenda del fin de semana y luego un segundo bloque donde vamos a hacer un análisis pormenorizado del recorrido, tanto de la modalidad de bicicleta como de la modalidad de marcha, tanto 20 como 50. De forma que vais a tener dos bloques. El primer bloque, todos los detalles e información importante y después la parte técnica. Y empezamos si quieres, Antonio. Empezamos hablando del número de participantes inscritos este año, que este año rompemos la baraja. Como siempre. Y nos vamos a… ¿A cuánta gente este año? Bueno, vamos a ver si llegamos a 5.000, la vamos a ver pasar seguro. Y bueno, lo importante no es el número, sino seguir ofertando el mismo nivel, la misma calidad dentro de nuestras capacidades. Entonces, 5.100, 5.500, en función de, como siempre, de la meteorología, además, parece que va a ser bueno. Con lo cual, yo creo que vamos a llegar a los 5.500 casi seguros. Y esperamos que aproximadamente la mitad de los participantes vengan de fuera de la ciudad. La otra mitad, como es habitual, serán de la localidad de Ceuta. Y bueno, también recalcar que no solo es que vengan 2.500 personas de fuera, sino que esas 2.500, por estudio de otro año, ya sabemos que traen al menos mínimo un acompañante y se multiplica por dos. O sea que casi 5.000 personas seguro que está previsto que vengan de fuera. Fantástico. Habría que recordarle también a la gente un poco que este volumen de personas que vamos a tener en la prueba supone para vosotros, lógicamente, un reto logístico, pero al participante había que pedirle también paciencia y comprensión. Pensemos que en los primeros avituallamientos van a llegar los 4.500 participantes de marcha, van a llegar en un intervalo muy corto de tiempo, sobre todo en los tres primeros avituallamientos. Por lo tanto, a los corredores también hay que pedirle un poquito de paciencia, de comprensión y ser también un poco autosuficientes, sobre todo al principio, que es una prueba corta para la gente de 20 y que realmente los que van a competir sabemos perfectamente que eso del avituallamiento pasan saludando. Bueno, eso sí, efectivamente, no te falta razón. El primer avituallamiento que está en Santa Catarina es solamente agua y el dos que está en la pota y el tres que está en el hacho, efectivamente, son los más concurridos, pues pasa todo el mundo por ahí. Y, bueno, este año hemos reforzado con 20 voluntarios también que se van a repartir precisamente entre esos dos avituallamientos de la hermandad de la Legión, que han venido de forma voluntaria a colaborar. Con lo cual… Hemos tenido un problema de agua, no hemos pasado de una cámara a otro, así que esto último, si podéis repetirlo. Vale. Lo último, ¿a qué te refieres? ¿A cuando hemos hablado de la paciencia y la comprensión? Sí, aparte de él. Vale. Bueno, pues retomamos un poco el tema pensando en el volumen de participantes que tenemos este año, sobre todo pensando en los marchadores, que son prácticamente 4.500 los que hay inscritos en la prueba, en los dos primeros avituallamientos, pues lógicamente el intervalo de tiempo de paso de los corredores es muy corto. Muy ajustado. Y entonces, bueno, pues pedimos un poquito también de comprensión y de los participantes que están realmente compitiendo, eso sabemos que van prácticamente en ese punto, van en autosuficiencia, no van a precisar de parar en ese punto, pero que la gente que comprenda que es un volumen de participantes muy elevado. Efectivamente, justo, bueno, el abitullamiento número uno que está en Santa Catalina es solamente agua y los que tradicionalmente son cuello de botella son el 2 que está en la potabilizadora y el 3 que está en el hacho, pero este año contamos con, además de con los legionarios como siempre, en el abitullamiento vienen 20 packs de la hermandad de la legión a colaborar, los vamos a distribuir entre el 2 y el 3 para reforzar, de tal forma que sea lo más fluido posible, como siempre tratamos de que sea. Perfecto. Pues podemos continuar recordándole a todos los ciudadanos, sobre todo a los de Ceuta, que el sábado es el día en el que se celebra la cuna, es la fiesta del deporte de nuestra ciudad, es la prueba que más gente trae a nuestra casa, que seamos comprensivos con la prueba y que no es un día para sacar el coche. Tenemos más de 5.000 personas en la calle a distintos ritmos, a distintas velocidades y, por lo tanto, lo que se le pide a la gente es o que no utilice los coches particulares o que utilice el transporte público, porque siempre va a ser más eficaz a la hora de desplazarse. Hay que pensar que el centro de la ciudad se va a colapsar, porque es inevitable, con tantísimo volumen de personas, que no se forme atasco, conociendo un poco cómo es la circulación rodada en Ceuta. Entonces, el llamamiento que creo que todos debemos hacer es la utilización ese día de lo mínimo, los coches, sobre todo yo creo que en la primera franja de la carrera, hasta las 1 o 2 de la tarde, cuando ya digamos que la corta ya ha terminado y ya todo el grueso de la carrera ya está en la zona de García Andávez. Efectivamente, el colapso principal es a primera hora de la mañana, entre las 9 y las 12 y las 1 del mediodía, en la zona del centro y el hacho, pero si bien es cierto que tras tantos años y el éxito de la prueba, la gente de la ciudad está muy concienciada y, bueno, yo creo que año tras año va mejor y casi no hay quejas ni por parte de la organización ni por parte de la ciudadanía. Yo creo que es en beneficio de todos y, bueno, yo creo que eso es uno de los aspectos que cada año mejora y, bueno, todo el mundo sale beneficiado de la situación. Bueno, yo creo que la gente se va concienciando un poco de la importancia que tiene la cuna para la ciudad y la ciudad tiene que volcarse, tanto las administraciones como el ciudadano de a pie, en que la prueba sea un éxito. No hemos comentado antes, cuando estábamos hablando de los participantes, que también tenemos 400 niños participando en las distintas modalidades que se han diseñado para ellos, que también es un número muy importante de chavalería. Efectivamente, este año, además de la carrera infantil, hemos implementado con la carrera juvenil, infantil-cadeti-juvenil, porque, bueno, había un gap entre los 11 años y los 18, porque la prueba, bueno, como bien sabemos, no se puede participar con menos de 18 años y la prueba infantil, pues bueno, había ahí la pretensión de sacar algo más para la gente joven que, bueno, pues quería iniciarse un poco la prueba, pero que no tenía 18 años. Entonces, este año sí que habrá juvenil cadete infantil y, bueno, yo creo que la van a disfrutar también. Sí, es una idea fantástica, porque además vamos generando canteras y eso es muy, muy importante. Pues si quieres pasamos ya al tema quizás que sea más importante, sobre todo por lo que respecta a la cantidad de gente que se mueve, que es la entrega de dorsales, tenemos, para la recogida de dorsales, tenemos varios días y varias franjas horarias diferentes. Fernando, ¿puedes cambiar la diapositiva? Que si no vamos a seguir ahí con el autobús. Cambia a la siguiente, por favor. Ahí va. Tenemos el miércoles y el jueves dos días, en horario de 5 a 9 de la tarde, para la gente de Ceuta. Y la petición que le hacemos a la gente de Ceuta es que sea responsable y aproveche esos días que se le ponen para ellos para que el estocaje de bolsa de corredor, dorsales y todo el material que se entrega, pues que el jueves esté despachado. Y ya el viernes, que podáis vosotros ya dedicaros al 100% al personal que viene de fuera. Sí, efectivamente, el momento más crítico de la entrega de dorsales es el sábado por la mañana. Y por tema de aforo en hostelería en la ciudad, hay mucha gente ya que ha decidido venir y volver en el día, hacer la prueba. Eso quiere decir que a primera hora, en el primer barco, vienen a la recogida de dorsales. Y bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer desde primerísima hora de la mañana. Y entonces, claro, la gente de Ceuta tiene que llegar a tener, si es posible, venículos de veras hechos y cógelos entre mañana y pasado por la tarde. De tal forma que el viernes, por la tarde, que es cuando viene el grueso de la gente que se aloja a la ciudad, y el viernes por la mañana, pues bueno, tengamos la mitad de los dorsales ya entregados. Perfecto. Hacemos un recordatorio. Miércoles y jueves, en el Auditorio del Rebellín, en la Plaza Nelson Mandela, desde las 5 hasta las 9. El viernes, en el mismo sitio, en el Auditorio del Rebellín, en horario de mañana de 10 y media a 1 y media, y en horario de tarde de 6 a 9. Este viernes ya está destinado... De 4 a 9, de 4 a 9. Perdón, sí, de 4 a 9. Destinado a los participantes de la península y el sábado, para todo el grupo, todo el contingente, que llamarlo ya, porque están en cantidad de personas, que llegan los primeros barcos de la mañana, en la misma estación marítima, allí habrá un punto habilitado para la recogida de dorsal. Que será, voy a recalcar, que será en el parking de la estación marítima. Y bueno, no solamente es para la gente que viene en el barco de primera hora, sino que hay mucha gente que viene en el barco de las 11 de la noche y que directamente se va al alojamiento y viene por la mañana también. Entonces, sobre todo lo digo, por los ciclistas, porque salen en la bodega por el barco y para que no se desorienten, tienen que ir hacia el puerto. A la estación marítima. Exactamente. También recordamos, por origerar sobre todo la logística de la entrega de dorsales, que una persona puede recoger el dorsal de un amigo, de un compañero, de un familiar. Simplemente tiene que llevar la autorización que la pueden descargar con la página web y, oye, pues si una persona se lleva siete bolsas, pues, oye, pues son seis personas menos que se ponen en una cola. Exactamente. ¿Hay alguna duda de esto? Del tema de dorsales y tal. Importante tiene el... Para recoger los dorsales hay que acreditar la identidad con documentación. No puede llegar ahí uno a decir... Sí, DNI y autorización. El dorsal de Manolito, con documentación por delante. Bueno, pues suponemos que ya todo el mundo ha recogido su bolsa del corredor, todo el mundo ya está contento. Y el sábado, el gran día, horarios de salida y cierres de meta. ¿Vale? Bicicletas salen a las diez de la mañana desde el patio de armas de las murallas reales. A las diez y cinco, marcha. Tanto veinte como cincuenta. Muy importante. El año pasado yo fui testigo de ciclistas que los pobres hombres pues llegaron un poco tarde y ya había salido la prueba de bicicleta y se metieron allí en el cajón con los marchadores y yo les pediría oye, pues que que revisen bien los relojes que no se nos quede nadie dormido porque después meter una bicicleta entre los cinco mil marchadores es bastante complicado. Cierres de meta para bicicletas a las tres y media cinco horas y media de ruta se cierra la meta para bicicletas y marcha dos y cinco es decir, cuatro horas de marcha corta ocho y cinco diez horas para los participantes de cincuenta. Bueno, solamente recordaría porque todo el año pasa que aparte de Rosal hay que llevar el pasaporte de la carrera. Tenemos un texto de material obligatorio y ahí especificamos todo lo que hay que llevar. Pasamos siguiente. Vale. Nos metemos entonces ya con temas de habituallamientos. Esto es el gráfico que tuvimos preparado ya del año pasado y que se mantiene en el que, bueno, aquí os explicamos un poco el distinto material que vais a encontrar en los distintos puntos de habituallamiento. ¿De acuerdo? No está separado por bicicleta y marcha. Están los nueve habituallamientos. Bicicleta, si no recuerdo mal, era el tres. Después del tres ya pasaría a Plaza de África. Plaza de África, Serrallo, Isabel II y la otra. Si no recuerdo mal. Y García Aldave. Ajá, eso, correcto. ¿Vale? De todas formas, la gráfica está aquí con lo que se va a suministrar. Agua hay en todos los puntos. Isotónico hay a partir del segundo punto. Refresco de cola hay en los en los habituallamientos del Serrallo, Isabel II y García Aldave. Fruta y en todos los puntos también, exceptuando el primero, que todos sabéis que es un aljibe, que es una cuba, en el que está en el Parque de Santa Catalina. Sándwiches en Isabel II y García Aldave, geles en García Aldave, chocolate en lastra y barritas en Serrallo. Este es el material que se suministra. De todas formas, yo personalmente aconsejo a la gente a que siempre lleve su propio material. Es muy importante y la gente que compite, yo creo que a eso no hay que explicárselo, los que compiten entrenan con su material y no quieren probar el día de la prueba otra cosa que no sea suya. De todas maneras, en el pasaporte, el ingeniero, efectivamente, también vienen en cada una de las modalidades los habituallamientos que tienen y el kilómetro situado en el que están. Sí, tienen este gráfico. Sí, efectivamente. También es importante que recordemos a la gente que cuando lleguemos a un habituallamiento hay más gente detrás. Entonces, que no utilicemos el agua de los habituallamientos ni para refrescarnos ni para darnos una ducha. Hay que pensar que es agua potable que tiene que beber la gente y hay personas que vienen detrás que se pueden encontrar porque un mal uso del agua nos lleve a una situación en la que nos podamos ver un poco comprometidos. Entonces, el consumo de agua, igual que en casa, somos responsables cuando abrimos y cerramos nuestros grifos en el habituallamiento que pensemos que detrás nuestra hay más gente. Este año igualmente vamos a reforzar con un aljibe extraordinario en Isabel II. También recordamos que en los habituallamientos... Y en el hacho, bueno, está previsto en el hacho también. Pondremos tres si la operatividad del material nos lo permite, el que está previsto habitual del Parque Santa Catalina y un vehículo aljibe de la unidad logística que nos van a prestar si Dios quiere y lo pondremos en el hacho. O sea que, bueno, el consumo es responsable pero este año vamos a tener esfuerzo extra por tener más agua y llevar el vaso. Eso sí es importante. Hay que recordar que en los habituallamientos no hay vaso. Entonces, en la bolsa del corredor va un vaso y si se te olvida pues te llevas una botellita de tu casa y en los habituallamientos puedes rellenar y beber. Es muy importante porque imaginaros 5.300 personas a un mínimo de dos vasos por persona por nueve habituallamientos multiplicar y sale el número de vasos y eso es una barbaridad en plástico. Entonces, yo creo que es muy sensato que en los eventos de este tipo los vasos de plástico desaparezcan por completo. Otro tema interesante también que pregunta mucha gente en redes es cómo se gestiona la consigna. ¿Cómo tenéis pensado vosotros organizar la consigna? ¿Cómo va la gente a dejar allí sus pertenencias el que necesite dejar sus consigna? Bueno, básicamente hay una zona habilitada para el depósito de material de la gente que va a la prueba y lleva el teléfono la sudadera llave de casa que no tenga que llevar toda la carrera entonces en la propia bolsa del corredor se deposita en consigna utilizando para ello el pasaporte con entrega y recogida y bueno, eso no quiere decir que no seamos flexibles en el sentido de que hay gente especialmente ciclistas que vienen con la mochila con todo y que no tienen donde dejarla porque vienen en el día y se van en el día y entonces bueno cualquier bulto medianamente aceptable nos hacemos carga de él tratando por parte de los participantes que es lo más pequeño posible por tema de espacio pero bueno esa flexibilidad la tenemos como cada año mucha gente viene con la mochila de 75 litros de pasar el día con el saco de dormir del pabellón y tal y obviamente no va a llevarlo a la espalda durante todo el recorrido entonces se lo recogemos y luego se lo devolvemos entonces recordamos se recomienda utilizar la bolsa del corredor que se entrega el día de los dorsales como contenedor de tu ropa tu muda seca con lo que necesites se identificará con una pegatina ¿no? que va asociada al dorsal asociada al dorsal exactamente y se marca en el pasaporte que ha entregado ha entregado bolsa y después para la roja efectivamente y para los de fuera pues estaros tranquilos los que estéis preguntando en Facebook sobre mi maleta no cabe en la bolsa que bueno que se va a dar un poco de flexibilidad para vosotros pero que también hay que pensar que el espacio es reducido y que sois 5.000 en este sentido también quiero recalcar porque ya sé que hay mucho alojamiento en la ciudad tradicionalmente que no está permitido el parking de bicicletas entonces desde la tarde anterior el depósito de bicicletas está abierto ¿dónde va a ser? donde la propia bolsa de consignas ah perfecto en la misma muralla en la misma muralla eso sí al igual que recomendamos bueno todos los partidos en general que vayan con tiempo suficiente por lo que he comentado antes de los ciclistas que llegaban cuando llegan salió corredores especialmente el que haya depositado la bici en consignas sí que tiene que ir con tiempo estamos hablando de exactamente exactamente vaya con el tiempo suficiente abriremos tempranito 7 de la mañana en adelante y pueden recoger la bici perfecto está previsto que a las 7 del día anterior se cierre pero bueno como tenemos seguridad 24 horas no se va a quedar nadie colgado con la bici en la calle que tenga que ir a un hotel de la ciudad perfecto pues seguimos viendo cosillas que tenía la gente duda el material obligatorio el material obligatorio en la prueba de la cuna es muy escaso es pasaporte ese documento sin él no se pueden verificar los controles y por tanto estaría descalificado el dorsal que es personal e intransferible yo creo que esto es muy importante y el vaso que hemos entregado en la bolsa al corredor efectivamente tenemos una pregunta ¿van a estar los dos días el parking de la bicicleta? no, no va a estar solamente el día previo va a estar el día previo a la carrera el viernes el viernes la podrá dejar el viernes hasta las 7 de la tarde el horario que está establecido por organización cuando nosotros hablamos de tiempo de entrega de los sales recogida cualquier asunto laboral tratamos de favorecer siempre a todo el personal que viene con lo cual siempre somos flexibles la hora dentro de un margen razonable y el día siguiente no porque también sé que hay gente que luego se queda dormida en propiedad de la prueba y aprovecha para pasar el sábado por la tarde en Ceuta pero no podemos hacernos cargos de sus materiales especialmente de las bicicletas porque desmontamos cuando acabe la prueba efectivamente siempre cabe la posibilidad de que el polideportivo de Santa Amelia que sí que lo tenemos todo el fin de semana de Campo Amor perdón ahí gracias siempre se puede entregar la bicicleta perfecto pues seguimos entonces y bueno esta diapositiva que traemos a continuación para los que no son de Ceuta igual les puede resultar chocante pero bueno nosotros tenemos de vecino a un país distinto y sus repetidores en muchas ocasiones tienen más potencia que los nuestros por lo tanto la recomendación para que no os llevéis un susto desagradable es que desactivéis el roaming de vuestros teléfonos móviles o en su defecto que lo pongáis en modo avión si desactiváis el roaming pues vais a poder seguir manteniendo la comunicación con vuestra familia vuestros amigos si activáis modo avión evidentemente ya nadie va a poder contactar con vosotros la previsión meteorológica a día de hoy martes que es prematura todavía porque en Ceuta el tiempo cambia mucho bueno hemos sacado aquí dos modelos que tenéis ahí en la en la diapositiva por un lado de la página de AEMET que nos da Poniente una temperatura muy agradable y Nublaete y Winguru por confirmar un poco la previsión el viento sobre todo viento de Poniente que será con rachas fuertes eso sí es cierto para los que vayan a venir en barco el sábado las olas no alcanzan el metro de altura por lo tanto es un buen día para navegar no hay previsión de lluvia por ningún lado y correr en Ceuta con Poniente es un lujo un lujo porque vais a tener unas vistas espectaculares de todo el estrecho a la costa Tarifa Gibraltar Marruecos y vais a sudar mucho menos si quieres ya pasamos análisis de recorrido no hay más preguntas por ahí entonces el tema del recorrido de MTB es del capitán aquí tenemos un primer plano general de todo lo que es el recorrido y los cuatro habituallamientos marcados y pasamos si quieres a la siguiente y vemos un poco la comparativa de la ruta con el perfil la ubicación de los habituallamientos y los puntos de corte que tiene la modalidad de marcha que están en Serrallo García del Dario y Lastra pues sí bueno efectivamente el track de la carrera se puede descargar de la página web es muy similar a ediciones anteriores los puntos digamos más técnicos peligrosos son los habituales podríamos destacar la bajada del Hacho la parte de la playa de San Amaro que no es que sea peligroso sino un poco más técnico para los cicloturistas o sea no para la cabeza de carrera pero bueno es playa entonces mucha gente al final tiene que echar pie a tierra y luego tenemos la bajada a Torre de Aranguren ha estado lloviendo fuerte estos días entonces el terreno bueno ha podido pasar un poco factura y la bajada a la cuesta de cazadores que tristemente no hay un año que no se rompa ya alguien una clavícula y bueno pues tenemos como es habitual las señales de peligro reducir velocidad y bueno con respecto al recorrido solamente añadir que se ha incluido un tramo extra de 1500 metros aproximadamente consiste en subir y entrar por dentro de las instalaciones del polvorín Hacho Bifo que está en la zona del Hacho y bueno la finalidad aparte de bueno de extender el recorrido y ver otros sitios que no conocíamos pues es evitar el alcance de la cabeza de carrera ciclista a los corredores en el cruce de San Amaro con con el parque de evitar que la cabeza coja la cola es inevitable al final que los corredores especialmente los que hacen la carrera de 20 kilómetros que bueno que la cabeza de carrera o sea los que llevan el trofeo están rondando hora 20 hora 30 cada año baja cada año el nivel sube y bueno entonces es inevitable que al cicluturista aficionado le cojan sobre todo porque las partes técnicas pues bueno disminuye la velocidad y tal entonces es muy difícil pero bueno que la carrera que la cabeza de carrera alcance al grueso ya es un problema que nos preocupa la organización y por eso hemos decidido alargar un poco ese tramo luego también hay un pequeño tramo también en la pista de motocross la pista de motocross con lo que ha llovido ahora mismo se ha convertido en un tramo también bastante técnico porque bueno ha diluvido antes de ayer y ahora mismo es como una piscina tiene que filtrar si no estuviera en condiciones de pasarse trataríamos de hacer un bypass pero bueno esto es una prueba que está calificada como extrema dureza y la gente bueno no tiene que saber a dónde viene exactamente obviamente intentamos evitar cualquier riego pero hay barro hay llovío hay senda hay piedra hay árboles bueno la inmensa mayoría de la gente sabe a lo que viene vale ahí si quieres la siguiente diapositiva lo único que hemos hecho es una ampliación de lo que sería la zona nueva del Valdeagua la entrada al polvorín del Obispo el barranco de Pino Gordo y ya la salida hacia el parque de Santa Catalina y la pista motocross simplemente una ampliación de la diapositiva importante para los que se hayan conectado que estamos hablando recorrido de bicicleta que por ahí nos van a ir marchando bicicleta efectivamente bueno y de Mountain Bike hay que recalcar como es habitual que la carrera hasta la subida de la universidad está neutralizada entonces tendrán que ir a retaguardia del vehículo de cabeza de la organización y una vez que empiece la subida hacia el campus ahí se apartará el vehículo de la organización y ahí comienza la carrera lanzada por alguna forma hasta ahí recuerdo que está neutralizado y que por favor hay que respetar a la organización yo sé que la cabeza de carrera quiere coger un buen puesto para salir pero está neutralizado perfecto pasamos a la siguiente Fernando si quiere me están preguntando qué distancia hay del pabellón a la salida pero esa bueno se la dejo contestar vale contestamos después la siguiente diapositiva lo único que tenemos aquí marcado son las zonas del recorrido de bicicleta donde el desnivel supera el 10% vale son un total de 8 puntos ahí tenemos marcado el desnivel y la longitud del tramo en el que hay ese desnivel son tramos cortos quizás el más interesante desde el punto de vista de los corredores la novedad del barranco de lo que sería el polvorín del obispo que esa zona pues para mucha gente no es conocida y ahí un poco bueno pues va a ser la primera como se suele decir la primera de la frente además de empezar luego tenemos la subida a la fortaleza del hacho que son los puntos 2 y 3 que hay un desnivel del 12% y alrededor de unos 700 metros de longitud y ahí ya sería todo ya muy llevadero hasta la pequeña subida que hay antes de llegar al avituamiento del serrallo dentro de las propias tradiciones de distracción del serrallo y bueno tienen mucha pendiente pero es muy corta y lo que pasa es que es de tierra puede tener impacto sobre la lluvia que ha caído sobre las condiciones de la subida pero bueno lo adecuaremos lo mejor posible como siempre de todas formas ambestancias positivas las vais a tener ahí a vuestra disposición pues cada uno ya que quiera ya analizar que amplíe y bueno y siempre está el track en la página web que se pueda analizar con numerosos programas que hay de análisis de track y ya lo último que tenemos sería lo mismo lo único que ya simplemente tendríamos aquí el perfil de la prueba con los desniveles los sitios donde se supera el 10% esta es una gráfica que también ponemos todos los años porque es muy muy significativa de todo el perfil con los sitios del CAO ok seguimos seguimos para adelante pues entonces ya pasamos a la modalidad de marcha modalidad de marcha que recordamos que sale a las 15 después de las bicicletas y como siempre pues hacemos lo mismo una diapositiva general con el recorrido y la ubicación de los nueve avituallamientos que hay en marcha que están aquí marcados en amarillo para que se vean bien y a continuación vamos a hacer el primer análisis ya concreto de la siguiente diapositiva que nos vamos a centrar en la modalidad de 20 kilómetros 20 kilómetros que a su vez pues yo el track lo he puesto hecho digamos lo he sectorizado entre avituallamiento y avituallamiento no es esta Fernando pasa pasa la derecha pasa pasa la siguiente 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 y siguiente y siguiente otra vez siguiente otra vez bueno pues tenemos un plano bueno para ir saliendo un poco de en el directo un plano en el que estamos analizando el recorrido en todo lo que sería la zona la zona del hacho la zona del hacho el primer avituallamiento hemos dicho lo tenemos en la en el parque Teniente Morejón Santa Catalina como le llamamos todos y hasta ahí hasta ese punto todo es asfalto por completo una pregunta que también hacéis mucho de qué tipo de zapatilla llevo para la modalidad de 20 kilómetros una zapatilla de asfalto va sobrado va sobrado vale desde ahí desde el avituallamiento del parque Santa Catalina nos metemos en un pequeño tramo de de tierra compacta es una un carril peatonal de de albero y volvemos a coger otra vez asfalto hasta la fortaleza del hacho os recordamos perdón hasta el desnarigado hasta el avituallamiento del desnarigado todo eso sería asfalto nuevamente desde el avituallamiento del desnarigado hasta el avituallamiento que hay en el en el en el acuartelamiento del hacho ahí vamos a tener asfalto menos en el camino de ronda que es una pista de tierra que va paralela a la costa que estamos teniendo problemas con la diapositiva que no que no carga no nos carga la diapositiva bueno pues deja deja el plano principal y bueno por lo menos la podemos pero eso es bicicleta estos son los problemas del directo pero vamos no pasa nada vale el camino de ronda es una pista de tierra compacta no tiene nada técnico después vamos a volver a la carretera que nos va a llevar a la fortaleza del hacho la fortaleza del hacho este año que ya hemos comentado antes se modifica la salida se entra por puerta Málaga y se sale por puerta ceuta donde tenemos el pastel de la fortaleza del hacho se hace la pequeña circunvalación y ya entramos en el barranco de San Amaro el barranco de San Amaro que es un parque que nosotros aquí los ceutí nos encanta pasear por ahí bajamos a la playa de San Amaro que es una zona técnica por excelencia de esta de esta modalidad porque entra a la playa la playa es de guijarro y bueno pues dificulta un poco lo que es la la marcha y a partir de ahí otra vez asfalto parque marítimo del Mediterráneo y murallas reales en la parte de abajo de la diapositiva cuando la podamos subir pues tenéis el perfil en negro está marcado la zona que es asfalto o cemento o suelo pavimentado y en rojo la zona de pista o de tierra veréis que el 77% del recorrido en 20 kilómetros es asfalto por lo tanto una zapatilla si vais a hacer 20 kilómetros nada más una zapatilla de asfalto es suficiente para hacer esta parte una vez que hemos llegado al paseo de las palmeras mantén esa diapositiva una vez que llegamos al paseo de las palmeras aquí hacemos una bifurcación los corredores de 20 continúan recto por la derecha y se dirigen ya por la derecha porque hay un pequeño carril donde se comprueba habrá un arco habrá un arco que la gente se comprueba identidad se comprueba pasaporte y eso ya van hacia metas hacia murallas reales los corredores de 50 impepinablemente por la izquierda hacia plaza de África y esto es importante ¿por qué? porque evitamos dentro de de toda la zona de meta tener un flujo de gente bicicleta 20 kilómetros 50 kilómetros despejamos un poco la zona de llegada y la hacemos más segura para todo el mundo porque van a convivir gente potente de bicicleta con gente de marcha entonces la decisión que se tomó el año pasado es una decisión muy muy acertada que se mantiene y a partir de aquí pues ya los de 50 tienen habituallamiento bueno antes de irnos a 50 la diapositiva siguiente un poco mantiene la filosofía de la anterior las zonas con un desnivel superior al 10% que son 3 la subida que tenemos desde el puente de madera del parque de Santa Catalina hasta la carretera que tiene un desnivel del 13% y luego ya la subida a la fortaleza la primera el primer repecho curva de 180 grados y segundo repecho que ahí tenemos una zona del 16% de desnivel que es el último empujón antes de llegar ya a la fortaleza esto sería 20 kilómetros y ya nos vamos pero es poquito es muy cortita es muy cortita es muy gratis en carreras de este tipo hay que estudiar el recorrido para saber dónde se puede apretar y dónde hay que conservar pero bueno merece la pena la recompensa porque efectivamente va a la fortaleza del hacho que es un sitio y las vistas que va a tener con el día de poniente y gratis pasamos a la siguiente y aquí tendríamos ya la segunda parte del recorrido nos metemos ya de lleno en lo que queda de recorrido que es la zona que hace los de 50 y aquí he hecho exactamente lo mismo hemos marcado en negro las zonas que son asfalto y en rojo las zonas que son sendero, pista o tierra aquí la cosa ya cambia el asfalto baja 43% y la pista y el sendero sube a 57% ¿vale? zonas técnicas que tengamos en esta en esta zona pues tenemos la primera sería dentro del del acuartelamento del Serrallo la zona de yo le llamo la zona de guerra urbana no sé cómo le llaman Sí, bueno la puerta de acceso de la granja la llamamos nosotros que bueno se podría decir que ahí empieza la carrera exactamente después es un tramo muy cortito llega al avituallamiento del Serrallo tienes tiempo para respirar te metes en el pantano en el envase del infierno y ahí empieza el infierno porque tienes que subir todo lo que sería la loma de mendicuti que depende a qué hora te pille depende a qué hora te pille te puede ayudar o no ¿vale? y después se remata ya con la salida a la al pequeño caminito que hay paralelo a la carretera que te lleva al mirador de Isabel II que ahí también tiene otro repechito curioso de un 16% ¿vale? a partir de ahí todo es muy llevadero llegada a la cuarta elemento de García Aldave y a partir de ahí ya prácticamente todo es cuesta abajo llegamos al barranco más que cuesta abajo rompe piernas ese ruchito y ya tendríamos el punto 7 que tiene un desnivel del 15% que nosotros le llamamos la gata una pared vertical prácticamente que hay que va desde prácticamente el nivel del mar hasta arriba hasta la loma que hay ahí los llanos de Galicia y luego nos quedaría el cortafuegos el cortafuegos que son 340 metros de un 15% de desnivel cogeríamos la pista de la lastra que no llega al 10% no nos sale aquí en el gráfico llegaríamos hasta el cruce del sendero de la higuera que también tiene un desnivel curioso del 15% pero bueno muy bonito que no pesa otro problema técnico vale pues entonces como no tenemos diapositiva nos habíamos quedado en la subida de la gata de la subida de la gata cortafuego cortafuego que dijimos cortafuego que tenía un desnivel del 15% son solo 340 metros y a partir de ahí ya sendero de la higuera que tiene un desnivel del 15% 362 metros y a partir de ahí ya si podemos decir ¿no Antonio? que cuesta abajo y sin freno embalse del renegado hasta la meta represa del infierno playa Benítez y ya tramo urbano hasta hasta la meta hasta las metas no hemos comentado antes porque nos ha pillado justo cuando se nos ha ido la cámara que habría que recordar los tiempos de corte de de la modalidad de marcha entonces modalidad de marcha el tiempo de corte hemos dicho antes que era a las 4 horas 2 y 5 en meta pero 5 y 5 en García Aldave es el tiempo de corte 6 y 5 en en lastra y 7 y 5 en sarao son los tiempos de corte estos avituallamientos que no haya llegado a estos puntos a esa hora matemáticamente o físicamente sería muy complicado que llegara en tiempo a meta y entonces por seguridad del participante pues bueno se queda en ese avituallamiento y ya la organización lo traslada a meta igualmente viene en el pasaporte el tiempo de corte y bueno en caso de que alguien ya fuera de tiempo llegara al avituallamiento se le retendría allí y se le evacuaría con vehículo hacia la meta principalmente porque se acaba la prueba hay que desmontar hay que recoger y bueno y por seguridad del participante porque lleva una hora de tiempo se hace de noche los cruces tienen un horario de control exactamente yo creo que lo entiende lo entiende todo el mundo por nuestra parte ya hemos terminado un poco todo lo que teníamos previsto de diapositivas y de explicaciones ahora podremos quedarnos un ratillo viendo a ver si hay alguien que haya preguntado algo intentamos contestarles y si no es así nuestro asistente Fernando el de nivel positivo el de nivel positivo aproximadamente 2.500 aproximadamente y bueno pues simplemente yo personalmente desearles suerte a todos los participantes a los que vengan por primera vez a Ceuta pues que van a conocer una ciudad acogedora una prueba que del circuito legionario que yo puedo presumir de haberlo hecho es de la más bonita y que disfruten de la prueba sobre todo pensando que son unos privilegiados que no todos los que se han preinscrito en la prueba pues han conseguido dorsal por lo tanto que disfruten por los que no la podemos hacer por distintas circunstancias porque bueno ponerse en la en la línea de salida de la cuna es un es un orgullo así que nada yo por mi parte le deseo a a todos los corredores toda la suerte del mundo que disfruten y nada que yo estaré allí meta aprobiendo y al que le haga falta algo que me llame que yo estoy ahí al pie del cañón ¿y tú Antonio? Pues nada agradecer simplemente a toda la ciudad el esfuerzo y dedicación que vuelca este fin de semana con la gente con los participantes que vienen de fuera a los organismos de la ciudad que obviamente tanto civiles como o sea tanto públicos como privados de la ciudad autónoma y entidades patrocinadores parque marítimo bueno mucha gente que obviamente colabora con la prueba y hace posible que pase por esos lugares tan emblemáticos los patrocinadores y bueno aprovechando que estamos en el Museo de la Legión quiero recalcar que hay un horario extendido para los participantes y los familiares el jueves y el viernes por la mañana hay tres sesiones el jueves por la tarde y el sábado durante todo el día para aquellos acompañantes que bueno que no puedan seguir la carrera o que tengan una actividad o un plan alternativo se recomienda llamar por teléfono para coger cita para la visita guiada y bueno yo lo recomiendo a todo el mundo aprovechando que viene a Ceuta le va a gustar vale tenemos una pregunta de no hay posibilidad de entrega de dorsales en la gestión el viernes no 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 ya está horario de recogida del viernes por la tarde en Ceuta horario de recogida de dorsales de cuatro a nueve de cuatro a nueve a nueve el viernes de la tarde sí el viernes y el sábado por la mañana en el puerto de la estación marítima en el parking de siete que es cuando llega el primer barco a a consumir munición vamos a dejarlo nueve y media lo que da tiempo a llegar a la salida para la gente que ha venido el primer barco y para los que llegaron el último barco del día anterior que tienen que eso sí que le pido por favor que vayan a primeras y cima hora de la mañana porque bueno aprovechando entre que baja la gente del primer barco ellos ya pueden casi llevarse el dorsal hecho y bueno desatascar un poco que es lo que se trata vale pues creo que ya queda todo contestado pues nada pues nos despedimos ya y si Dios quiere la mañana en el rellín nos vemos en el rellín nos vemos efectivamente y nada y gracias a la organización por contar un año más conmigo para estar aquí un poco pues contando la parte que controlamos de este tipo de eventos para mí es una gran satisfacción poder colaborar con la cuna saludo saludo